Y una buena noticia para el mundo de Hollywood, porque aparentemente George Clooney sería padre. Esto lo publicó la revista OK Magazine. Y desde su casamiento en septiembre de 2014, el matrimonio de George Clooney y Amal Alamuddin estuvo envuelto en más de un rumor. A cuatro meses de dar el sí, trascendió que la pareja evaluaba realmente separarse, una muy triste noticia. Pero ahora, los comentarios de pasillo auguran esta feliz noticia. Y como ya anticipaba, la revista OK Magazine asegura que la pareja aguarda la llegada de su primer hijo, ya que la abogada británica está embarazada de 14 semanas. Espero que sea un nene, es el textual que ilustra la portada de la publicación. Él está cuidando de la dieta de Amal, está bastante paranoico y le preguntan en cualquier momento si ya comió. No se va, tiene entrega de comida a domicilio para asegurarse que ella consuma todas las calorías, añadió un informante a esta revista. Así que, si bien un niño o una niña, bienvenido sea para George Clooney y Amal Alamuddin.